Luján, bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por atendernos, Luján. Bueno, a ver, atentos a que se han habilitado finalmente todos los que son espectáculos en los locales gastronómicos y además se van a dar la reapertura de espacios culturales. Contanos cómo vienen con estos detalles. Bien, bueno, en este momento están, digamos, a la firma los decretos, obviamente con lo que tiene que ver con los protocolos. Los protocolos los hemos trabajado con el Sistema Integrado de Salud. Son dos decretos que van a salir en el día de la fecha. Uno que está relacionado directamente a espacios culturales en el sector privado, que establece el funcionamiento. vamos a establecer un registro para que podamos realizar una evaluación conjunta con el Sistema Integrado de Salud, la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Dirección General de Habilitaciones para poder hacer un seguimiento y obviamente un asesoramiento. ¿A qué nos referimos, Luján, vamos por parte, a qué nos referimos cuando hablamos de espacios culturales? ¿Qué actividades quedarían habilitadas una vez firmado este decreto? Las actividades que quedarían habilitadas son las actividades de talleres, ensayos, todo lo que sea referido, digamos, a la exclusión cultural y artística. Recordemos que ya lo que tenía que ver con danza, salones de danza, estaba habilitado. Así que, bueno, en la ciudad tenemos por lo menos 12, sin contar los espacios territoriales, comunitarios, que están trabajando actualmente con habilitación y demás, donde se llevan adelante talleres de distintas línguas, ¿no? De canto, por ejemplo, Colo también, implicó un trabajo muy intenso en relación a las especificidades que tiene cada actividad. Digamos, no es lo mismo realizar una actividad artística de pintura que es una de canto. La de canto tiene algunas implicancias especiales que tienen que ver con un distanciamiento aún mayor de lo que está establecido en pautas generales, sino que tiene un distanciamiento de 3 metros, que tiene que ser de manera paralela, los lugares se tienen que destinar permanentemente, porque obviamente la salivación de canto o de un instrumento de viento no es la misma que durante una actividad de plástica, por ejemplo. Lo interesante de todo esto, Luján, que los protocolos están armados con, bueno, el Sistema Integrado de Salud, con los especialistas, los infectólogos, determinados para tal fin. Sí, así es. Fuimos mirando, nosotros tenemos un seguimiento general de todas las actividades que hay en los espacios culturales, así que, bueno, fuimos mirando la especificidad de las actividades y agregando algunos puntos donde hacemos hincapié sobre este tipo de cuestiones. Algo que nos parece interesante también destacar es, Luján, ayer hablábamos también con Alejo Alguacil en la radio, es que, a ver, estos locales gastronómicos que antes no contaban con músicos o con alguna especie de espectáculos, hoy no lo van a poder hacer, sino que esto se habilita para aquellos que ya ofrecían este servicio, ¿verdad? Y que estén habilitados, obviamente. Sí, claro. Porque, ¿no? A ver, para no confundir a la gente, los espacios gastronómicos tienen su habilitación ya desde hace un tiempo para el funcionamiento, todo lo que tenga que ver con expendio de bebidas y comidas, ¿no? Porque están caratulados de esa manera en la habilitación. Pero también lo que se ha agregado, digamos, ahora, es la posibilidad de realizar algún tipo de actividad cultural. Que tiene un decreto aparte, hoy se van a salir, van a salir dos decretos, y un decreto aparte. El decreto ese, lo que configura, digamos, el protocolo son las características que va a tener la actividad. Por ejemplo, si va a haber una actividad de tipo de canto, exclusión musical, con la cual, digamos, muchos espacios se acompañan y funcionan de esa manera, tenemos que tener la restricción de que estén a tres metros del público sin quitar, digamos, ese 50% del espacio que ya está permitido. Sí, esa parte. Y en el caso, en el caso, es en el caso de que no pudiéramos tener una mampara de vidrio, de plástico o algo que sea semirrígido. Y en todo caso, lo que tiene que hacer es poner algún tipo de mampara semirrígida para no tener, digamos, este contacto con el público con un poco más de acercamiento, por así decirlo. Por eso son dos decretos individuales, y tiene que ver uno con espacios culturales y con actividades de talleres y demás, y el otro tiene que ver con los espacios gastronómicos, donde se van a llevar adelante espectáculos de carácter cultural. Luján, recordamos a la gente que estamos hablando con Luján Brito, directora de Integración e Extensión Comunitaria. Luján, ¿quiere decir, a ver si entendí bien, que aquellos que no estaban habilitados para realizar espectáculos artísticos, ¿ahora lo pueden hacer? No, 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 no. Son los lugares que tienen, recordemos esto, los restaurantes, bares y demás, tienen su habilitación como lugares de expendio de comidas. Claro, pero hay otro ítem aparte. Tienen una habilitación, se cuenta con hasta dos habilitaciones por espacio, para habilitar espectáculos. Son quienes cuentan con esta habilitación quienes pueden llevar adelante los espectáculos. Claro, claro. Para que queden claros, porque lo que va a pasar, digo, hay mucha necesidad, son 120 días que estamos, digamos, atravesando de esta cuarentena y que nosotros tomamos la determinación en esto, queremos apelar mucho a la responsabilidad individual, a los titulares de los espacios culturales, a los titulares de los espacios gastronómicos, a cumplir con estos protocolos. Para nosotros es muy importante, nosotros entendíamos desde la Subsecretaría de Cultura que teníamos que lograr atravesar, digamos, las buenas intenciones o la empatía que podíamos tener y el entendimiento sobre la situación en la cual todos estaban atravesando, pero decidimos, a pesar de probar con otras herramientas y tras la ausencia de respuesta por parte de la provincia desde hace ya más de 30 días, asumir esta responsabilidad de trabajar con protocolos, todo como lo determina nada fuera de lo que estuviera dentro de lo previsto en esta fase, pero sí, digamos, asumir esta responsabilidad, atravesar simple a simple empatía, somos una institución, somos el gobierno, entendemos que tenemos que lograr generar otro tipo de herramientas, decidimos atravesarlas, entonces pedimos a la población, como siempre, esta cuestión del cuidado individual. Sabemos que el distanciamiento, sabemos que la higiene son fundamentales en este momento, sabemos que estamos viviendo otros tiempos, pero bueno, también sabemos que hay mucha gente que desde hace cuatro meses no abre sus espacios, también entendemos que hay muchos sectores gastronómicos que amenizan el ambiente y parte de la convocatoria a veces tiene que ver con este tipo de espectáculos y entendemos que es una forma de generar y de profundizar este engranaje que tenemos. El sector privado y el sector público es un engranaje, la subsecretaría de Cultura lo entiende como un emprendimiento, no solo cultural, sino un emprendimiento económico. Y esto es lo que pasa en muchos lugares, se han visto restringidos lugares con 180 alumnos que no han tenido en esos cuatro meses y realmente es una situación absolutamente grave. Entonces decidimos atravesar esto y poder brindar estas herramientas y estamos poniendo todo para brindar este acompañamiento. Bien, primero dejá que corrijamos, es coordinadora de espacios culturales, la secretaría la presentábamos con la función que tenía antes, así que las disculpas del caso, Luján no nos corrigió, pero también vale la corrección. Sí, por supuesto. Bueno, en relación a esto, Luján, te queremos preguntar también, a ver, tenemos entendido que la provincia tiene un fondo dispuesto para lo que es el sector cultura y se va a distribuir en los 135 municipios, obviamente cada uno tendrá una proporción. Bueno, ¿qué es lo que ha solicitado la provincia en contrapartida? ¿Hay que dar algunos datos específicos? Bueno, contanos. Bien, ya hace unos días, hace aproximadamente una semana, la provincia anunció que va a financiar, que va a otorgar estos fondos, fondos que serán no reembolsables, por un valor de 300 millones. Esto se va a hacer, digamos, para toda la provincia de Buenos Aires, para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y para lo cual nosotros vamos a tener que generar un registro, un registro que está prepautado por la provincia de Buenos Aires, donde se cargarán los datos de manera individual. El registro va a tener un análisis de datos durante 30 días, de allí también un poco la definición nuestra, porque entendemos que estábamos sumando 30 días más a partir del 1 de agosto, así que era importante poder definirlo, y ese fondo tiene que ver con la readecuación de los espacios, va a estar destinado a la readecuación de los espacios. Bien. ¿Sí? A esto que hablamos de las mamparas de vidrio y demás. Nosotros entendemos que hoy podemos funcionar y llevarlo adelante, porque estamos estableciendo dentro del protocolo que cada establecimiento de espacio cultural no puede tener más de 10 personas participando por actividad, incluido el docente. Sí, pero bueno, con la readecuación y entendiendo que vamos a estar asumiendo otra fase, en este momento el mismo gobernador está dando el anuncio, todavía no sabemos de qué consta el anuncio, no obstante ello, nosotros entendemos que en esta fase 5 y con las condiciones epidemiológicas que tenemos podemos avanzar en este sentido. Y además, Luján, bueno, recordarle a la gente que todo lo que se hace, como siempre, en los espacios que están habilitados, donde hay un seguimiento, donde se lleva un control estricto y absoluto de la gente que entra con todos los datos. Digo, siempre es más seguro ir, juntarse, reunirse, estudiar, ir a aprender canto o actividades en lugares habilitados, porque eso da la tranquilidad y asegura que realmente todas las condiciones se cumplen. Que las normas sanitarias están, sí, lógico. Sí, así es. Y aparte yo lo que quisiera destacar es, durante todo este tiempo, nosotros hemos mantenido muchísimas reuniones con absolutamente todos los sectores y la verdad es que ellos asumen esta responsabilidad, es importante para nosotros contar con un referente, es importante también expresar que los protocolos cuentan con un anexo, con una declaración jurada donde se obtienen los datos de la persona y se va a crear un registro, si alguno fue a algún lugar gastronómico, desde el mismo tipo, donde establece qué persona estuvo ese día y a nosotros nos permite hacer un seguimiento. Entonces esos registros van a quedar a disposición del municipio en el momento que nosotros consideremos que hay una situación de riesgo para poder hacer un cambio. Y que se está cumpliendo de manera absolutamente impecable. Sí, hay conciencia, digamos, de parte de todos. Así que, bueno, nos alegramos mucho que se estén dando precisamente estas habilitaciones porque son muchos de los sectores que habían quedado un poco relegados y de a poco van a poder estar nuevamente en tarea. Luján, te agradecemos muchísimo por este paso por la radio y por el canal y ya te vamos a registrar como coordinadora de espacios culturales de la subsecretaría de Cultura y Educación. Yo no la quise corregir en el momento que estaban hablando para nosotros. Gracias, gracias por eso también. La coordinación es multifacética. Claro, ha estado en todos lados. Los que necesitan siempre, así que, bueno, te mandamos un abrazo y gracias, ¿eh? Por charlar con nosotros. Gracias y la verdad que les deseo lo mejor un éxito del programa, ¿eh? Ah, viste, bueno. Ya te tendremos acá también. Me encanta que seamos mujeres las que estamos así. Qué bueno. Ahí está, Eva. Gracias, Luján. Buen fin de semana, muy amable. Muy bien, Luján Brito, entonces, ahora coordinadora de espacios culturales. Esto depende de la subsecretaría de Cultura y Educación. Nos habíamos quedado con el otro cargo, pero bueno, claro, Luján ha estado siempre muy ligada a todo esto, así que, bueno, le agradecemos mucho por la comunicación.